¿Será que no tenemos oyentes que son... No, 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 no. No van a decir que si se nadie tiene eso. Oiga, dice que esta... No me escucha. Bueno, no me puedo subir. Me trinco. No, no, no. Cuando lo dejamos, no. No lo vamos a decir. ¿No? Esa libro no es lágrima. ¿Cuándo se estás viendo? ¿Vamos a decir que... Si está comentando... ¿Y si no está... Si está viendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.